Que de lunes a domingo el toque de queda quedará desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, incluyendo la ley seca. Esto para ser un poco más flexibles, para seguir trabajando en la tarea de reactivación económica, pero desde luego cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, los aforos en los restaurantes, en la cual se hace la recomendación para que haya reserva previa y también no haya estas situaciones de aglomeraciones. También se implementa y se mantiene el pico y cédula par e impar, desde luego comenzando mañana 23, por el número que corresponde, y también iremos hasta el 5 de febrero. Esto quiere decir que hay restricción al comercio, mano a la movilidad, pico y cédula, par e impar, comenzando mañana con los números impares hasta el 5 de febrero, culminando en el mismo.